Sobre todo porque además, afortunadamente en Cataluña no ha habido violencia, pueden haber pasado muchas cosas, en muchas podemos discrepar muchísimo, y sabéis, yo misma no soy independentista y puedo tener grandes discrepancias con las personas que están hoy aquí encausadas. Pero lo importante es que los conflictos políticos se resuelven con política. Si no, estamos hablando de una vulneración de derechos que nos afectan a todos nosotros, y por lo tanto creo que es una obligación democrática denunciar esta situación. De hecho, me parece relevante destacar que somos una gran mayoría, tanto en Cataluña como en España, los que estamos convencidos que este conflicto solo se va a resolver con diálogo, no con represión ni con judicialización. Todo el tiempo que llevamos de represión y de judicialización no ha hecho más que bloquear aún más la situación y complicarla aún más. Por ello, nosotros siempre hemos insistido, tanto desde el punto de vista institucional como Barcelona, capital de Cataluña, en interpelar a todas las instituciones para que este conflicto se reconduzca al diálogo y a la negociación, pero también como espacio político de los comunes junto con Unidas Podemos, yo quiero agradecer a todo el mundo que se ha esforzado por defender este diálogo incluso en los momentos más difíciles. Quiero destacar que el diálogo no lo defendemos solo desde las instituciones catalanas. En España, por ejemplo, Unidos Podemos ha estado defendiendo el diálogo en los momentos más difíciles con absoluta coherencia y creo que eso hay que reconocerlo y agradecerlo. Y también en las instituciones europeas, no solo son tribunales europeos los que han dicho que no había base para la rebelión y la sedición y creo que ese dato sería importante que se tuviera en cuenta en el procedimiento que ahora se está desarrollando en este tribunal. No solo han sido los tribunales, sino que también han sido muchas voces políticas. Y en ese sentido, quiero agradecer muchísimo tanto a Ska Keller, portavoz del Grupo Verde en el Parlamento Europeo, como a Gabriel Zimmer, portavoz del Grupo de Izquierda Unitaria Europea.